¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos tochos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de Tocho. Todos los jueves, ya saben, tu canal favorito, Jellux, tu canal latino de expresión. Y bueno, pues antes que nada, antes de comenzar, hay que decirles, recordarles más que nada, que comenten, participen con nosotros con la pregunta del día. Que la pregunta del día es, ¿cómo pasarás, o cómo, bueno, sí, ¿cómo pasarías, cómo pasarás este 14 de febrero? ¿Solo, con tus amigos, con tu pareja, en un restaurante, en el 5 letras, no sé? ¿Cómo va a pasar el 14 de febrero? Bueno, ahí con la pregunta del día, para que participen, comenten, vamos a estar viendo todos los comentarios. Es más, ya estoy viendo cómo están comentando, ya está así como que llenando los comentarios. Todas las bandejas están llenando comentarios, ahorita los leemos. Y bueno, también sigan mis redes sociales, como Facebook, como Geratijay, Instagram, como Geratijay23, y en YouTube, como Geratijay. Y también sigan el canal de Tocho, de Tocho TV en YouTube, de Tocho TV en Instagram, y de Tocho en Facebook. También recordarles que sigan también a jelluxyatabandu.com. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? A lo que vinimos. Lo bueno, lo mero, mero. El día de hoy, hablaremos de un tema que está aproximando. Prácticamente estamos a 7 días. Así que de hoy en 8, es el famoso 14 de febrero. ¿Y qué es el 14 de febrero? Es el día de San Valentín, mis amigos. Ok, no, pues no, no. Es San Valentino. Bueno, el San Valentín que tiene pañales, que tiene un arco, que enamora con flechas y todo eso, ¿no? Ese, San Valentín. Pero bueno, muchos aprovechan también ese día para declararse. Pero ese día es un día nacional, o más bien declarado como el día de la friendzone o el día del soldado caído. Pero bueno, empecemos con los tipos de personas. Hay tipos de personas en este día, el 14 de febrero. Por ejemplo, por ejemplo, está el típico que se emociona, o la típica que se emociona. Que está bien emocionado porque es el 14 de febrero, que porque tiene un montón de amigos, que porque va a regalar cosas, que porque va a regalar peluches, porque va a recibir cosas, ¿no? El típico. O también está el que odia el 14 de febrero y dice, no, eso es pura mercadotecnia, eso es puro marketing, no sirve para nada. Eso nomás nos están explotando el sistema capitalista, nos oprime, nos oprime el sistema capitalista. Pero, ¿cuál sistema capitalista, hijo? ¿Cuál sistema? Tú solo te oprimes. O también, tenemos algo muy clásico, muy típico, que todos lo vemos, sin lugar a dudas. Algo muy típico es que el 14 de febrero, todo aumenta de precio, todo. Si una rosa te costaba, no sé, 10, 15 pesos, ese día te cuesta 80 pesos. Que si una rosa te costaba 100, 150 pesos, 200, ese día te cuesta como 500 pesos. O también, es muy típico que se llene el famoso nidito del amor, ¿no? El famoso cinco letras. Ese rinconcito del amor donde los que cumplen años en noviembre, ya saben que fueron creados en ese día, ¿no? Ese día, o ponle que está casi, que el cuarto del motel te cuesta como 300 pesos, 400, ¿no? Alguien que me pueda orientar, ¿no? ¿Cuánto costará? No, yo no sé, hay uno de esos lugares de la perdición. Ese día te cuesta casi como mil pesos. Y con las mismas sábanas suyas y todo, o sea, no te cambia nada. Es lo mismo, es lo mismo. Eso es independientemente. Pero bueno, empecemos cómo vive un soltero este día, ¿no? El proceso para ligar. Como dije anteriormente, muchas personas aprovechan, pues, para declarársele a alguien, para decirle que lo aman, que le gustan, que quieren todo con ella, que le quieren dejar caer hasta los hijos. Pero también hay quienes se aprovechan de esto, ¿no? Abusan, abusan, la verdad, lo que es. ¿Por qué? Aprovechan, juntan un montón de masa, en una plaza pública, con sus amigos del salón, de la escuela. Aprovechan para hacer una bola, para declararse a esa persona, para decirle, ¿quieres andar conmigo? Y que la otra persona, por presión social, porque se siente intimidada de tantas personas alrededor, por lo que tú quieras, casi, casi le obligan a decir que sí. Aunque ella no quiera. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Exacto, fue una maravillosa jugada. Es una jugada de crack, pero muy mala, ¿no? Porque también es, o sea, no es como que te quieran, ¿verdad? O bueno, no es como que la estén incentivando a hacerlo. Pero bueno, como estaba hablando sobre el proceso, ¿cómo vive el soltero este proceso? Verán. O soltera, también. También las mujeres cuentan, ¿no? Pero bueno, pero bueno, también los esfuerzos mayores de los hombres, también, también. Pero, por ejemplo, el soltero o la soltera se prepara un día antes o inclusive una semana antes. Preparando lo que le va a dar, dónde le va a llevar, qué es lo que le va a dar, qué es si regalos, flores, chocolates, etcétera, ¿no? Total, llega el día, el mero día, el día bueno, el efectivo. Llega el día y la persona, no sé, se acaban de ver en un parque, en una plaza, en la escuela, en la escuela, no sé, ¿no? Llegan a ver, bueno, se llegan, se ven y de repente empiezan a hablar, empiezan a platicar, se ríen, pasan bonito y dicen, oye, ¿qué te parece si te invito a comer? Y sí, la persona dice, sí, claro, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a comer. Vamos a disfrutar este día. Van a comer. Después de cuatro horas de buscar, porque, seamos sinceros, este día, están los restaurantes, los, hasta las pontitas de la esquina, están llenas, llenas de amadre. ¿Por qué? Porque esas personas, o sea, no sé por qué ese día todos quieren ir a comer, o sea, si siempre la llevan a unos tacos, si siempre la llevan, que no sé, la que llevan comida china, un sushi, ¿por qué ese día todos quieren ir a comer a un restaurante? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí están los cuatro ahí, los cuatro horas que llevan buscando, por fin encuentran un restaurante, están ahí platicando, a gusto, están riendo, de lo bonito, pasándola bien, se están riendo, carcajeando, cuentan sus anécdotas, sus cosas buenas de la vida, lo malo, va bien, ¿no? Va bien el asunto, pero, terminan de degustar su platillo, su cena, terminan de degustarla, y se disponen a salirse, pero dicen, ¿qué te parece si vamos a caminar? La noche es larga, hay que aprovechar la velada romántica, y van, se van a una plaza, se van a ir a caminar, un parquecito, y luego de repente, el hombre todo nervioso, todo listo, hasta lo planeó desde una semana antes, dice, este día me le declaro, imagínense, él estuvo enamorado de ella, desde unos, ¿qué será? tres años, cuatro años atrás, y al fin se animó a aclararsele, ese día, él estuvo preparado, se preparó mentalmente, conscientemente, para ese momento, pero ¿qué hizo el amigo? Dice, no, ya, es momento, ya, imagínense el vato sudándole las manos, se abre la camisa, se le cae todo el chorro de sudor, se desacompaña, porque está limpio el sudor, y ya no, por fin, a la luz de la luna, cayendo sobre ellos, sobre su rostro, sobre su rostro hermoso, de esa persona, y esa persona, dice, es el momento, saca su ramo de flores, se lo entrega, le recita unos poemas, después, saca una carta, y en esa carta, le da su contraseña de Facebook, le da su contraseña de Instagram, le da hasta su WhatsApp, es más, le hace un celular desbloqueado, porque dice, es la mera mera, yo creo que ella es la dueña, de mis quincenas, ella es la buena, y hasta el vato, inspirado, bajo la luz de la luna, le dedica, una bonita serenata, creo en tu amor, por mí, solo atrévete, y sígueme hasta el fin, y ya te encontré, el vato viene enamorado, y la muchacha, mojada, mojada, de sudor también, de sudor, no se me interpreta, están así los vatos, y siempre esperé, éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo, pero ahora no renuncia, y ya, el vato la tiene enamorada, sonrojada, la voltea a ver, la muchacha está toda sonrojada, pálida, casi ya está pálida, casi muerta, o sea, nerviosa, temblando, la muchacha, está increíble, la muchacha está, que no se la puede creer, por fin, se está haciendo, y de repente, él le dice, mi amor, sabes, me gustas desde hace mucho tiempo, estoy enamorado de ti, desde hace varios años, no sabes cuánto, batallé para el fin, para el fin, que llegara este día, y declararte, mi amor, y por eso, quiero decirte, se incano, para que se incano, ni que se pueda casar con ella, el amor le dice, ¿quieres ser mi novia? y la muchacha está sonrojada acá, no, no, no puede ser, no, no me la creo, no, 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 y de repente, le dice, es que, es que no quiero que me lastimes el corazón, y el vato le dice, nada, ni que te llegara hasta allá, no manches, nada, no te va a llegar hasta allá, está bien que la tenga grande, pero pues no es pa' tanto, está bien que me digan el burro, pero pues no es pa' tanto, nada, no creo que llegue, no creo que llegue, no te lastimo el corazón, y la muchacha, ibas también, pero la, cajeteaste, bye, y mi estimado hermano, como dirá mi estimado Ricardo Peláez, eres un estúpido, ibas también, ibas también, llevas el proceso tan perfectamente, pero al final, eres un estúpido, exacto, como dirá el señor Ricardo Peláez, pero bueno amigoschos, disfruten de este día, con su pareja, con sus amigos, con sus conocidos, con, con todos, porque el amor, la amistad, no siempre es, no es sinónimo de estar con tu pareja, no es sinónimo también de, pues de tener un esposo, un novio, un amante, no, también es sinónimo también de estar con los amigos, como los amigos tochos aquí, que estamos aquí presentes y bonitos, también, ¿no? Festejen, pasenla bonito el 14 de febrero, y no vayan al restaurante, porque no se atasquen, ¿no? Para que también me den lugar a mí, de coger un lugar ahí, para poder ubicarme ahí, ¿no? Pero bueno, pero bueno amigos, tenemos un programazo el día de hoy, tenemos, las tendencias, los mejores videos, que verán, en todo internet, en todo Facebook, en todo YouTube, en todo internet, vean los mejores videos, tendrán también, un reportaje que hicimos, sobre, si son compatibles, tú y tu pareja, o tú y tus amigos, a ver qué tan compatibles son, o qué tan bien se conocen, ¿no? Además de que tenemos la dinámica, de si te ríes, pierdes, que el que se pierde, que el que se pierde, que el que ría, sí, pues bastante estimado, el invitado especial, el invitado especial, de esta dinámica, el que se ría, pierde, y pues ya se imaginan, qué era así con esto, ¿no? Ahora sí que la dinámica, el día de hoy, va a estar castigo fuerte, el invitado especial, será este, bonito, perrofocito, botecito, pero bueno, ya lo sabrán, después del corte comercial, vamos a una pauta, a una pauta comercial, regresamos rápidamente, a de tocho, vámonos. Este 14 de febrero, haz que todos los días, te recuerde, decoraciones rubios, ¿Sabías que una alfombra puede definir o separar áreas, como salón, vestíbulos, comedor, entre otros? Esto es especialmente útil en estudios o espacios grandes, que necesitan definición, las alfombras o tapetes pueden tener un impacto enorme, por eso úsalas como base de tu estilo, y pinta las paredes con un color que resalte tu alfombra. Espero que estos tips les sean de utilidad, nos vemos a la próxima. Y estamos de vuelta, amigochos, ¿qué les parece nuestro bonito fondo? Que nos hizo nuestro favor, nuestro estimado Mikey, nuestra estimada Jardina, de adornarnos, miren, qué bonito se ve, el Oxxo, el Cupido, qué bonito se ve, el Oxxo, el Oxxo, el Oxxo, el Oxxo, el Oxxo, para mí se le va Oxxo, bueno ya, bueno ya, cambiando de tema, ¿no? démosle la bienvenida del otro lado del estudio, a nuestra estimada Jardina, que ahora sí se presentó a cuadro, y al nuestro estimado Eric Pedaceras Gutiérrez, que está aquí con nosotros, un aplauso a mis amigos. Este men, al fin, la sección que todos disfrutan, tendencias, obviamente, y ahora tenemos a la invitada especial, Alejandrina. Ah, hola. Ahora sí ya se animó, ya se animó a salir a cuadro, ahora sí ya se animó a salir a cuadro, ¿no? Tantos programas, pero hoy sí salió. Tantos programas, tantos programas, estando aquí con nosotros, y ahora sí se animó a salir a cuadro. Sí, ya no solo sus decoraciones tan bonitas. Exacto, ya no solo salió su decoración, ahí también salió, también salió ya misma, ¿no? También como platican, el fondito, bonito fondo que tenemos atrás. Pues está bonito. Tenemos corazones. ¿Verdad está bonito? Reales y fake. ¿Corazones reales? ¿Cuáles son los reales y cuáles son los fake? Es una pregunta capciosa, de hecho. Pues los reales son los que, Mike, que es enfermero, sabe que los reales son los que están ahí detrás de ti, los otros son los que están como ficticios, los que se inventó la mercadotecnia, para que no se vea tan feo. Exacto, esos son los reales. Corazón real. El corazón del Eric. No, acá está bien. Este es Eric. Porque mi corazón es falso. Ok, mal chiste. Bueno, entonces pasemos a los videos. Ahí como ven, tenemos a nuestro WhatsAudio para que nos manden WhatsAudios. Disculpen, apenas me di cuenta de algo, la verdad que me acordé, si mandamos un WhatsAudio y no los pudimos escuchar o ver, fue porque la línea estaba de baja y apenas la volvimos a reactivar. Oh, de... Pero ya, pueden mandar su WhatsAudio, pueden mandar su WhatsAudio, su comentario, y a ver si vamos a escuchar y leer. Una disculpa, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente tendencia, bonita, hermosa, chula, con los primeros videos. Y es, cuando no tienes, pues, con quien bailar, cuando vas a una fiesta y no tienes pareja, nunca falta la típica persona que... Eso es para Eric. Que hace lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el siguiente video. Y el vato comiendo, chuchando bien a gusto, ¿no? ¿Qué les pareció? Interesante. Ese era esto en la potera de Tocho. Pues... Esto es... Pues tiene hambre, déjalo. Es Eric. 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 Levanta la mano, que es Eric, ¿no? Y todos levantan la mano. Hasta lo que está, hasta lo que está la transmisión viendo, están levantando la mano. Su energía. A ver, ¿qué emoji le darían a este bonito, hermoso video? Ahí, 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 uy, uy, haznos el honor. Este. Haznos el bendito, por favor. Pero ponlo bien, a la cámara, a la cámara. Al cámara. Al cámara. El de, uy, ya búscate una novia, ¿no? A ver, Eric, ¿qué emoji le darías? Nos faltan emojis. Este porque es el Eric, este es el Eric. Yo lo voy a dar, yo lo voy a dar este. Yo lo haría, dije. Oye, pues si tiene hambre, ¿qué culpa tiene que tenga hambre? Sí, ¿verdad? Tener pareja. ¿Qué tal si va llegando a la fiesta y, oye, uno va a comer? No, ese güey, es más, es su casa, güey. Es su casa. Ya sé. Entonces, es buena afición. Ya, ya, ya. Vamos con el siguiente. Pero bueno, en el siguiente video también tenemos un caso similar, pero ya no se quiso quedar con las ganas de comer, o sea, ella no tiene hambre, ella quiere, ella quiere bailar y no tiene pareja. Y bueno, lo primero que encontró, se dispuso a bailar con esa cosa. Y es como lo verán en el siguiente video. Con la silla bonita la muchacha, ¿no? tenía ganas de bailar y pues dijo con lo que sea, es más, yo muchacha, si no estoy en este video, esta transmisión. Era como pélame, pélame, pélame. Oye, muchacha, ¿vas a ocupar tu asiento? No, pero hacía bailar. Que no. Le levanta, lo llevó. Pues yo a eso le doy a este, pobrecita. Pobrecita. Porque ahora no la ves, me divierte, ella se le doy, me divierte. No, pues era como pélame, pélame, pélame. Sí. Por eso. Pobre muchacha. Lástima a la muchacha. Sí, sí. Pobre muchacha, ¿no? Así que la pasó muy mal la pobre. Pero bueno, pasando cosas, pues poquito más alegres, podemos llamarle así. Todos tenemos un amigo que tiene una risa medio extraña, ¿no? Que nos hace reír más que su propio chiste, ¿no? Obvio. Sí, obvio. Obvio. ¿Están de acuerdo? Obvio. A ver, ríete. ¿Están de acuerdo? No. ¿Qué le pones a su micrófono? Para que se escuche el doble. Para que se escuche el doble, ¿no? Razonable. Pero bueno, en este siguiente video verán esa típica risa contactista que tienen nuestros amigos. Bueno, el típico amigo ese, ¿no? Vamos a ver el siguiente video. No he escuchado el video que dice, despacito. Y respirar tu cuerpo despacito. Y luego... Hasta que las olas digan a nadie, bendito. ¿Lo he escuchado el video? Se ríe como pajarito. Como la Federica de la familia peluche. Sí, como la Federica. A ver, a ver si es tan difícil. Cántanos despacito. A ver. ¿Te la sabes tú? Pues nada más dice despacito, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ríete pues. Jajale. Pero, ¿qué onda con la risa? No leo. ¿Qué onda con la risa, no? Como de pajarito, como que estaba desinflando a la muchacha como se ría. Se estaba desinflando. Exacto. Se estaba desinflando, estaba destornillando, estaba transformando, estaba transformando, Estaba poseída la muchachilla. Eso ni eso. No me imagino el men que, al que le llegó el mensaje, ¿sabes? Y quisiera a muchacha. ¿Ah? Quisiera a muchacha. Ahí, ya te lo maté. No me imagino, no me imagino al receptor. Al receptor, ajá. De ese mensaje. De ese mensaje. Y ya. Y ya. A ver, ¿qué emoción le darían a ese bonito video? Ay, vas. Es que sí, está contagiosa la risa, Él me divierte. Sí. Tú, mi estimado, Erick Pedaceras Gutiérrez, que es muy lindo. Está esperando que lo dejen. Yo también, porque me vio feo. Me vio feo. Sí. Ven, ven. Tranquila, tranquila. Pasa, pasa, pasa. Pero bueno, pasando de richas, de richas. De richas. De richas, de richas. Pasando de risas, pues, chacalonas, medio raras, medio extrañas. Vámonos a un video que, me recuerda un poco a mi, estimada, prepa, que fue en el siglo XXI. Saludos. Saludos. Porque la estructura de ese salón, donde fue grabado este video, se parecen, pues, mucho. Hasta el vato tiene casi mi uniforme del Cobar. Pero bueno, nunca faltó en nuestra prepa, o bueno, si ustedes también lo hayan vivido, que se trepaba un vato siempre en los salones, o siempre andaba como del hombre araña de aquí para allá. ¿No llegó a pasar? Ah, pues, fíjate que en Cicite no era buena idea. ¿Por qué? ¿Qué había o qué? Pues, era un edificio sobre otro. No, pues, también en el Cobar eran como tres pisos. Tres pisos, no. Bueno, en la primaria lo vi. Bueno, las salones estaban como de desnivel, así, como una escalera. Ah, en Cobar, así, como de... ¿Tú eres el malandrillo, no? y en Cicite están apilados. ¿planos? Sí. No, en Cobar, estaban así como en escalera. Imagínate, tercer piso, no. Ahí sí podía ver bien. No es una idea. Ahí en Cobar sí podía ver bien, porque estaba de arriba al otro y así, pues, y ya ves la miopieta grave, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el siguiente video para que nos entiendan un poco de lo que estábamos hablando. Sí. Pobre de mi amigo. Eso le van a hacer un remix. No pasó de primer semestre. Exacto. Pobre de mi amigo, así que se dio... Pobrecito. Se dio una mazacuata, pero... Bien. Se la partió bonita, mi amigo. A ver. ¿Qué emoji le darían a mi estimado trepapareles que se parte la mouser bien y bonito? A ver, a ver. ¿Las damas primero? Las damas primero. Las damas primero. Elíjate a Oye. Ya lo iba a elegir. Elíjalo, elíjalo, elíjalo. Eso, disfrutando el dolor ajeno. Yeah. Yeah, my God. Ese tiene valentía. Mi estimado Erick Terceras. Valentí. Créeme que no tenía planeado darse ese buen golpe. Mi estimado Erick Paceras, ¿qué le darías a este bonito video? Lo daré más sombra, porque... ¿Qué rayos estaba haciendo ahí arriba? Llamando la atención. Agarrando cura, practicando. Practicando, porque ya viene el 14 de febrero. Ya, ya. Hablaba, brincando de la emoción, mi estimado, ¿no? Pero yo antes de que me rompan el corazón. Se aventó. Se aventó, se aventó, güey. Oh, es que... Oh. Viene personalizada. Viene personalizada por Alejandrina, nuestra decoradora. Para que pregunten. Para que pregunten. ¡Ay, tengo dos corazones! Para que pregunten ahí el doble corazón, el falso y el real. Vamos a ver. Ahí hay el pato bipolar. Vamos a hacer la mitad y mitad. Micha y Micha, el bipolar. ¿Bipolar? Sí, es falso y a la vez es real. Es más falso que real. Es real, pero a veces juegan con él. Sí. Es más falso. Vale. Que sabe. Pero bueno, y viendo con la sección de tendencias, vamos a ver este siguiente reportaje que hicimos para ustedes. Ya que, ¿quién nos ha preguntado si es compatible con su pareja, con sus amigos? Y que, ¿qué tal no se conocen? No, así, no sé si te acuerdas cuando hicimos ese reportaje. ¿A quién? Cuando hicimos ese reportaje, cuando fuimos a preguntar a las parejas, a los amigos, de cuando, ¿cómo se conocían? El parque Morelos. Exacto, mi estimado. Así que, vamos a ver el siguiente reportaje y aterrizando lo comentamos. El día de hoy venimos al parque Morelos, ya que queremos saber si las parejas o los amigos se conocen, como dicen, ya que acerca el 14 de febrero. Ocupáñame a ver los resultados de este pequeño test. ¿Cuál es tu nombre? Brandon. ¿Y tu nombre? Lilian. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mío, Cristian. Ajá, ¿Cristian? ¿Y el tuyo? Ok. Ricardo y Cristian. Soy niño. ¿Es el de con hacha o sin hacha? Con hacha y... Ah, bueno. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Primera pregunta. ¿Dónde se conocieron? Segunda pregunta. ¿Dónde fue su primer beso? ¿Cuánto tiempo llevan de amistad? Tercera pregunta. ¿Quién de los dos es más celoso? No te equivoques. ¿Cuál es el género favorito de música de tu amigo? No, no, no. No, no, no. Me voy a pedir la suerte. Cuarta pregunta. Dime el nombre completo de tus suegros. Por lo menos uno. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu amigo o amiga? ¡Ay, qué divertido! Esto no es el color favorito, sino más bien ¿Qué color de ropa prefieres hacer tu pareja? O sea, ¿qué color prefieres tener en su ropa? ¿Cuál es el que más suele tener en su ropa su pareja? ¿En qué primaria estudió tu amigo o amiga? ¿Qué fue lo que a tu pareja le gustó de ti? Menciona el mejor recuerdo que tengan juntos. Es noche de sábado y tiene planes para estar juntos. ¿Qué prefiere su pareja? ¿Salir de antro? ¿Ir a cenar? ¿O quedarse en casa viendo películas? El momento más grosso que hayan tenido o que hayan tenido la otra persona. ¿Cuántos novios o novias tuvo antes de ti tu pareja? Y ahora tienen que estar como 15 de acuerdo. El momento que los dos recuerden que digan que se la pasaron muy bien. Mejor recuerdo que tengan juntos. Sí, la anécdota y todo. Sí, pero hay un especial acuérdate. ¿Cuál es el momento más incómodo o velozoso que haya tenido tu pareja? Dime el nombre completo de tu amigo o amiga. ¿Cuál es el mejor recuerdo que los dos tengan juntos? que en el que siempre coincidan que es su mejor momento. Dime, ¿puedo hacer el desayuno y comida favorito de tu amigo y amiga? ¿Cuánto tiempo llevan de novios? ¿Tú qué pusiste? Tres meses. ¿Tú? Tres meses y diez. Tres meses. Ah, fue más exacto de él. ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde pusiste tú? En el gym. Ok. ¿Dónde fue su primer beso? En su casa. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto tiempo llevan de amistad? El 27 de diciembre, es específico. Ok. ¿Quién de los dos es más celoso? ¿Tú qué pusiste? Yo. ¿Tú? ¿Los dos? O sea que ahí están en desacuerdo, que los dos son muy celosos, dicen. Dime el nombre completo de tu amigo o amiga. ¿Estás de abajo, no? Ah. Alejandra Villarobos. Ajá. Ajá, Ricardo Reyes. Ok. Ok, la cuatro. Dime, ¿cuál es el nombre completo de tus suegros, por lo menos uno? ¿Tú están amigos? Yo no me sé, igual todo el nombre su adapto, o sea, la de los demás. Bueno, ya salgo, ya salgo. ¿Tu canero favorito? Yo puse música instrumental, fue lo primero que me dijiste. ¿Es correcto, ambos? Sí. Ok. ¿Qué color de ropa prefirió usar tu pareja? ¿Azul? Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ir al gimnasio. Ah, bueno. Es noche de sábado y tienes opciones para salir, de antro, cenar, o quedarse en casa viendo películas. ¿Cuál elige tu pareja? Quedarse en casa. En el gimnasio. Sí. Ok. ¿En qué primaria estudió? No. ¿No? ¿Cuántos novios o novias tuvo antes de ti tu pareja? Tres. ¿Tres? Dos. ¿Dos? ¿Es cierto? ¿Cierto? Pues, sí. Pero, pero, ah. ¿Me echaron un recuerdo que tengan junto? De las gradas. De las gradas. ¿Qué, ya nos coincidieron? El momento más incómodo que haya tenido tu pareja por ejemplo. Eso no importa que no sea tan detallista sino simplemente como una palabra cada vez así como para ver si es verdad o no. ¿Tú ti primero, pues? Ajá. Me gustó el día que te pegó tu boca. ¿El día qué? Que le pegó su mamá. ¿Y tú? La que hizo de ti. Sí. ¿Y están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y el momento más bonos eso que hayan tenido? ¿O qué hayan tenido? Cuando le dije cosita bella frente a su mamá. En la que yo conocí chivión. Ah, es cierto. Ok. Ahora, el mejor recuerdo que tengan juntos. ¿Cómo están? Más. ¿Sí? ¿El desayuno y comida favorito? El desayuno puse huevos. El puse huevos. ¿Es correcto de ambos? Sí. Y de comida, la mayoría es así. ¿Y el de ella? ¿Igual? ¿Ambos están igual? Tuvieron, salvo la de los suegros y la de los celos, se parece que todas, la mayoría concordaron, entonces ustedes tendrían aproximadamente 180 puntos, lo que dice que son una muy buena relación, que compaginen muy bien y que tienen absoluta confianza entre ambos. ¿Están de acuerdo? Sí. Salvo la de la primaria, la de la primera contestaron. Y el nombre, ¿tú dijiste el nombre, el primer apellido o los dos apellidos? El primer apellido. ¿Vamos a contar como media? ¿Y la tuya, ¿tú dijiste el nombre completo? No, un apellido. ¿Un apellido? Ok, vamos a contar como media ambos. Se puede decir que son buenos amigos, tienen una relación que compagina muy bien y que sienten absoluta confianza uno con el otro. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Así no somos amigos, pero ok. 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 Para que vean, es bonito unir las parejas, no desunirlas. Para que vean, para que vean. ¿Qué le recuerda a este bonito video? Hablando de... Ustedes fueron los primeros, ¿no? Sí. Exponiendo infieles a cuadernos. En ese rubro. Pero bueno, pasemos con este video, tiene que ver una dinámica, no dinámica, más bien, la plática, la nueva sección que tenemos aquí en el programa, que es la plática de Tocho, que es del día, ya se nos cae el corazón, que es del día del amor y de la amistad. A ver, hablamos con esta plática, con esta pregunta. ¿Cómo se la pasan ustedes ese día, comúnmente? ¿Salen con sus amigos, amigas, novias, coloquialmente, nomás así? Y le... Aquí está, su pareja y le va a contar todos los planes. El primer San Valentín juntos. El primer San Valentín y le va a contar los planes, oye. No, no, pero antes, no digo de ahorita, pero también anteriormente como se le habían pasado. Pues, yo primero. Las damas primero. Las damas. Pues, con mis amigas me regalan dulces, no sé qué me vayan a regalar. Este año me hacen cartitas. Porque yo espero que me regalen, yo quiero que... No, todavía no. Lo decía por ti, mujer. Ah, ¿qué quieres? Una Canon. De Canon de USB. No, no, Nikon. Ahí tú, mi estimada. Nikon no, Nikon no. Pero es que yo no soy santa. ¿No? Santa Remy. Yo sí soy santo. No sé tú. A ver, a ver, tú cómo la pasas el 14 de febrero, más bien. Pues, tenemos una pequeña tradición en donde el 14 de febrero simplemente vamos al cine. No más. ¿Quién es? Sí, mis amigos y yo. Es como... Día de soltero. Es como de, ¿sabes qué? Vamos a ir al cine y vamos a ver la primer película que esté. O sea, cuando vamos a llegar y la primera es la que esté. La que esté. Sea buena, sea mala. Sea buena, sea mala, la que sea, la que esté. Sí, la que esté en cartelera. Sí, la que esté luego, luego. La que esté más pronto, la próxima función. Sí. Sí, te creen. Sí, sí, sí. Y que sientes al ver parejillas ahí. Eso es lo chido, ahí no molesta. No, no es cierto. Nada, solamente vamos a hacer. No hay más. No hay más. Ya está acostumbrado ya. Esto es costumbre. Me acuerdo, me acuerdo de una persona que no voy a mencionar su nombre. Ajá. Que decía que el 14 de febrero le caía mal porque no tenía novia, pero él decía que no necesitas un día para regalarle algo a alguien. Él, el mismo. Y yo así de. De hecho. No, pero es lo chido, no? Tiene un tanto de razón, pero. Pero es también. es como muy cerrado. Se recuerda, no se recuerda. O sea, también. Entonces no quiero que pidas nada, hijo. En Navidad. Ya sé, es muy, muy reservado y todo. Pidas nada para redes, para Navidad, para tu cumpleas. No, pero es interesante que también, sean detallistas. Sí, el detallista. Sí, o sea, pues una fecha, pues igual, una vez al año. O sea, como que, también los demás días, también le puedes regalar cosas, Pero, o sea, pues una vez al año, pues no pasa nada. Eso lo dice un pobre. Ser hashtag, ser hashtag. Ser hashtag. Ser hashtag. Ser hashtag. Hashtag ser pobre no es excusa. Exacto. Ahí está. Como lo vimos la semana pasada, el batido que tenía la serenata y con el car, con el carro ahí, pite, pite. Pero bueno, a ver, ustedes como han pasado más de 14 de febrero, solos o en pareja, o. La verdad, la verdad. No importa que esté Mikey aquí, no importa. No se agüita el Mikey. ¿Yo? ¿Ella? Los dos. Quien quiera abrir. No me voy a enojar. Aquí pueden expresarse. Tú di la verdad. Aquí exprésense, no importa. No, pues el año pasado me la pasé con mi ex novio. Pero era mi ex novio. Mikey, no te vayas. Mikey, vaya. Escucha. Chiqui, se acaba el programa. Ya que se acabe. Se cancela, se cancela. Pero, pero. Yo el año pasado estaba totalmente muerto. Ah, caray. Resucitó. Revivió. Al tercer día. Uno que es Dios. Dios le viene guango. Uno que es Dios. O sea. Ándale, tú Dios, ¿qué? No, el año pasado sí me la, me la pasé solo. Pero el antepasado que estaba a la prepa, me la pasé con una, con una chica. Con la novia. Tu novia. en ese momento era mi novia. Era. La loca que había contado. La prepa el año antepasado. ¿Qué tal si lo ve? Calla, tío. Y que no lo ve. Y si lo ve. Y te detecta. Es la loca. Y si lo ve, dale, me encanta. Señale que eres la loca. La divina de corazón. Ajá, que comente. Yo soy la loca que estaba con Lerig hace dos años. Hace dos ambas latinas. Imagínate. Así es. Qué tan grave esta situación. Pero, pues, una fecha más, estar solo, soltero. ¿Y por qué no cuentas tú las tuyas? A ver. Yo, sí, el antepasado también estuve solo. No, el pasado, sí, pues sí, estuve solo, pero, pero tenía pareja. O sea, no salí. El antepasado, el antepasado sí salí, y fue una, una gran aventura, que no bueno. Que no bueno. Que no bueno. No, es que sí. O sea, Pole, que ya tenía planeado todo, ¿no? Que ya la salida, lo que íbamos a hacer, y todo eso, y acá. Y me dejó. No, no, aguanta, o sea, o sea, estuvo bien. Pidió tiempo, ¿por qué? O sea, fuimos a comer, que fuimos al cine, que por cierto, duramos como, como dije en el monólogo, duramos como cuatro o cinco horas, buscando un lugar para comerme, porque estaba todo bien lleno. Hombre. contando su experiencia, ¿no? Comidita casera. No, y luego, espérate, esmérate, compra comida china. No, aparte, la parte, yo la hice, mi amor, yo la hice. Llévala al Costco, por las muestras gratis. ¿Qué más malo? Al Costco. Oye. Ser pobre no es excusa. Oye, eso. El detalle, vale a comer, aunque sea, no, pero sí, es que hay un montón de gente, en la parte de la plaza arriba, yo te imaginaras. A ver, se están quejando que no la sacas, y el día que la sacas, quieren, están fregando que las dejes entrar. Ah, caray. Duerme afuera. No es excusa. Duerme afuera. No, pues que sí, es que si estos días se llenan, se llenan un montón, hasta todos los lugares se llenan, los restaurantes, el cine, incluso se suena río, el cine estaba bien lleno, o sea, cola casi está afuera, hasta las escaleras que suben, hasta las escaleras eléctricas. ¿Existe algo llamado compre línea de Cinepolis? Sí, pero pues yo, yo tengo Netflix. La quería sacar a pasear. Sí. No, no, la vas a sacar a pasear, pero ya tienes tu gas. Para comprarlo en línea, Dices. Sí, sí. ¿Tajeta para eso, o qué no? Pues sí, pero la de Coppel pasa. Sí, así la pago. Pero no, bueno, el chiste es que fue como casi imprevisto, para así decirlo, pero pues no, o sea, la verdad. Y luego. Ya sé quién es, ya sé quién es, la que me atacó. Ah, cierto, saludo, que tú que atacaste a Alejandrina. Me atacó, si ves la transmisión. Yo dijera y nunca fuimos nada, déjenme aclarar eso. Sí, es cierto. Si es un despapá, si es un despapá y un chismesazo, no vas para que a Alejandrina subió, ¿qué? ¿Qué fue una foto, no? Estaba en el transporte, estaba acostado ahí en el camión, y le tomé una foto, y no me mando el mensaje que me iba a partir, mi madre y yo. Tenemos que grabar. ¿Quieres? Porque se va a pasar a las 10. Que me la traigo. Vamos a hacer un flyer de una pelea. Tienes un mes para entrenar. Un flyer. Yo largo, yo puedo con todo. pero eso ya fue como hace dos años, tres años ya. No, tres años no, fueron como dos, uno y ya no. Bueno, contamos a primero, así como dos años. Sí, no voy. No, ajá, como sí. Pero sí, o sea, nos lo vuelvo a tumbar. Sí, es un despapaye, pero bueno. Se me hace que ella te defendía de los putazos que eran. La neta. O me los ponía a mí. Por eso, por eso prefiero mejor así, mejor de lejitos. Defiéndeme, defiéndeme. Defiéndeme, no la guerra. Y así hacemos más amorcitos. Y así. Porque ya me están amenazando, cara. Este. Con la mirada dice todo. Si le pueden hablar a una patrulla, por favor, porque me está viendo feo. Pero bueno. A la morgue. Así que, cambiando, bueno, no cambiando el tema, sino más bien, con una siguiente pregunta. Un recuerdo malo que ustedes tengan de este día. Así que digan, no, la neta, este 14 de febrero no me gustó pa' nada, la neta. No me regalaron nada, me mocharon la pata. Si me regalaron una nieve nomás. ¿Una nieve? Pero pues un detalle, algo. Tengo que ver, tengo que ver descaradamente así. ¿A quién? ¿A Lirvin? ¿Y por qué va a salir? Llega en el primer 14 y no sabe ni qué le voy a regalar, ya me estás viendo feo. Una casa le va a regalar. Dame chance a de cagar. Esto, oye, oye, esto es como una indirecta, ¿eh? No quiero nieve. Exacto, no quiere nieve. No quiero nieve. O del saborera. Chances te doy, Chances te doy una más rica. Y la de Iriquine. No es la que nadie quiere. También tiene que el tamaño, también cuente el tamaño. La marca, por favor. Estamos hablando de la nieve. Sí, seguimos hablando de la nieve. Quiero pensar, quiero pensar que estamos hablando de la nieve, ¿no? Ven, siéntate mi aquí. A ver, ¿el tamaño importa? ¿El tamaño importa? ¿De la nieve? Sí, también. Oye, Eric. Tiene que dar aquí a sus gustos. Sí, Sí, no. Depende de qué sabor, depende de qué sabor, si sepa usarla, ¿no? Depende con cuánto te llenes. Ey, no me estoy dolguriendo, por favor. Ya se inspiro solo. ¿A qué? Pero, estamos hablando de nieve, estamos hablando de nieve. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me estás diciendo, gorda? No. No, es que se empezó a hablar de la nieve porque dijiste nieve, por eso ya. Sí, tú empezaste todo esto. A ver, cuéntate tú que. Empezó el debate de la nieve. No, yo no he tenido San Valentín. A ver, de las tres. ni buena. No, yo no he tenido malos. Malos recuerdos, ¿no? No, ni uno. Es puro amor, ¿qué hay que tener malos? Pero un recuerdo mal, así como que te hubieras, no, la verdad, no me gustó. este día la pasé demasiado mal, que, ¿pa' qué? No, no, en serio, no. ¿No? Qué miserable. Yo le, no, no, es que no. A ver, tú, cuenta. Yo nomás recuerdo una vez, pero sí fue más, fue malo, más o menos, nomás por que al final de cuentas, otra muchacha, este, al final de cuentas como que, es así como que un neque, o sea, un esfuerzo que tú haces y la otra persona es como que, sí, te entiendo. Así como que mal agradecida, pues, como que es un gran esfuerzo por darle, no sé, un detalle acá y que la mujer sería como una nieve. ¿Cuál gran esfuerzo? Como una nieve. ¿Lo que pagas? Déjalo que pagas, o sea, simplemente como la intención, el esfuerzo de que te nació darle algo, no sé, un regalito. Déjalo a un lado, por favor. Déjalo a un lado, a un lado, mijo. Eso ya. El dinero va y viene. Me parece que la muchacha estuviera ahí. Sí, déjalo ahí. Mira, te traje esto. Tanto amor tenía que pagué 500 pesos, pesos. Pexos, ya se quedó en de tocho. Hablé en francés. No, este, tenía 500 pesos. Pagué 500 pesos por un taxi, o sea, imagínate, ¿por un qué? Por un taxi, 500 pesos, por un taxi libre, o sea, ya ni hubo, ¿talifornia sur o qué? No sé, quién sabe, tenía el de, el de volver al futuro, ese bata, no sé, 500 pesos por un taxi. ¿Ida y vuelta o qué? ¿Ida y vuelta? Sí, o sea, puede que nos alarramos, en un punto centro y ya fue por su casa y después me aguantó hasta el cinco letras y ya me fui a mi casa. No, o sea, fue a su casa y luego pues yo me fui a la mía. Oye, ¿le hubieras dado un regalillo al chofer también? No, el vato me está contando sus anécdotas de que no, fíjate que yo, fíjate que este día me... A mí me ha ido peor, ¿no? Fíjate que este día cobro más, da la casualidad que este día subo la tarifa. ¿Conoces la tarifa de Uber de que sube la tarifa dinámica? Ah, pues yo tengo esa, yo la manejo. Tarifa especial Samalentín, te dije. No, pero o sea, no, pero es cierto me contó sus anécdotas como que de, no, fíjate que esta muchacha me la ca... Allá por el cerro y que no sé qué, nomás estacionaba el taxi y acá dije, ay, mira, ¿no estás sentado? ¿Con cuál? ¿Con la que estaba saliendo? Ahí donde... No, 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 o sea, no sé la... Antes de que me llegara a mi destino. No, pero o sea, el taxista acá como que... El taxista bien confianzudo, el taxista bien confianzudo acá de que el batillo, no, pues ahí donde estás sentado, derroché mi amor y acá y yo que... Ay, güey. Entendí por qué ninguno de los dos tiene novia. No, no, yo porque... ¿Uno porque se va con el taxista? No, yo la gente preferiría descansar ahorita de... Hace, ¿qué tengo uno? Tres meses, cuatro, cinco, como seis meses con otra pareja. Cuatro, cinco, después de un año, ¿no? Cuatro y dos son seis. No, tenía como, sí, como unos tres, seis meses, pero la verdad ya. Quise descansar. Quise descansar ahorita y estamos bien. Ya se destapó. Ya se destapó, si era tu novia y ahí atacándome. No, pues sí, ¿cuál? ¿La que dijiste que está atacando? Sí, la Yajaira, ¿cómo se llama? Oh, Yajaira. No sé, era una suparrilla. Su nombre censurado. Era su nombre censurado, ¿no? No, bueno, pues... Ay, Yajaira. Yajaira, mi estimada. Bueno, pues ya, este, pasemos a la siguiente porque, ¿qué es? ¿Cuántos tenemos? ¿Tenemos? Tenemos menos diez minutos. ¿Tenemos menos diez minutos? Eso quiere decir que tenemos menos diez minutos. Pero bueno, amigochos, vamos a pasar, bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos rápidamente a su programa de tocho con la dinámica que es, si te ríes, pierdes. Y el que pierda, pasamelo, el que pierda se lleva, no se lleva esto, pero se lleva un buen golpe con esta cosa. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos rápidamente a de tocho. ¡Vámonos! ¿Qué vas a hacer acá? ¡Vámonos! 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 Este 14 de febrero haz que todos los días te recuerde Decoraciones Rubios ¿Estás en busca de remodelar el interior de tu hogar, oficina o negocio? ¡No lo pienses más! En Decoraciones Rubios tenemos lo que buscas. Variedad en alfombras comerciales y residenciales. Tapetes decorados importados de la India. ¡Contáctanos en Tijuana al 624-0833! Visítanos en calle Benito Juárez número 4 Colonia Guadalupe Victoria y al 01800-078-2467 si nos ves desde otra parte del interior de la República. Hola, soy Mimbo del Río y quiero invitarte al mejor lugar de costillas en Tijuana con cuatro sabores espectaculares para las costillas. Las barbecue, las Jack Daniels que ya conocemos, una deliciosa que son las de la casa, una salsa a base de cacahuate, de chile de árbol, aceite de oliva y piña deliciosa que la tienes que probar y también las búfalos. Así es que ven a House of Rips sobre Boulevard Agua Caliente, una cuadra abajo del auditorio. Aquí te esperamos con las mejores costillas como ninguna en Tijuana. ¿Sabías que una alfombra puede definir o separar áreas como salón, vestíbulos, comedor, entre otros? Esto es especialmente útil en estudios o espacios grandes que necesitan definición. Las alfombras o tapetes pueden tener un impacto enorme, por eso úsalas como base de tu estilo y pinta las paredes con un color que resalte tu alfombra. Espero que estos tips les sean de utilidad. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! Ya. Es que ando un poquito malo por si escuchan mi tos de perro. Bueno, mis no, mi tos de perro, más bien mis mocos de perro es porque ando un poco malo. Pero bueno, tenemos la dinámica del día de hoy. Es que el que se ríe pierde. ¿Cómo consta? ¿Sabes qué me encanta? Que Alejandrina nunca ha estado en una dinámica y está como de... ¿Qué se viene? ¿Qué pasa? ¿Qué se viene? Tanto empieza el juego y ya está pensando en qué va a pasar si pierde. Exacto, ¿no? Exacto. Yo sé que voy a ganar. Yo soy una persona muy seria, muy responsable. Responsable, si seria, jajaja. No. Siento que voy a ganar. No sé. Pero bueno, la dinámica consta de la siguiente manera. Vamos a ver una serie de videos, los cuales están en producción. Nos podrán en la pantalla, nuestra pantalla de referencia, y nosotros estaremos observando la pantalla y el que se ría, puedes retener la carcajada así como que... Así como que... No, 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 no. Te ríes, te ríiste. Pero si te ríes, si te ríes, te ríes allá, se te sale la risa. ¿Qué pasa si por una persona nos reímos los demás? ¿Por qué eso pasa? No, el que se ría primero. Ah, bueno. O sea, si el que se ría primero, a ese le toca. O sea, va a ser, si te ríes, pum, golpe. Con nuestro estimado invitado el día de hoy. Si te ríes, golpe. Con la tapa. Si te ríes, golpe. Si te ríes tres veces, ya pierdes, y por un día los demás nos salvamos. Pero, ¿golpear dónde sea? La cabeza. Ah. ¡Oh, por Dios! Ya está imaginando la cara. Ya me querías quitar. También no para que sobramos, ¿no? Pero bueno, este, como les dije, tendremos tres vidas, como quien dice para que entiendas Eric, tienes tres vidas. Si a la tercera, si a la tercera ya te dan el golpe, ya pierdes y ya las demás nos salvamos. Ah, ok. Por ejemplo, si puedes parar, si te ríes, Alejandrina, es una para ella. Si te ríes tú, es una para ti. ¿Y qué? Si me rellona las demás tres veces, ya es como que ya te salvamos las demás tres veces. ¿Y quién se los va a dar? ¿Y si gano, qué gano? Unos doritos rojos. Unos doritos rojos. Vamos a reírnos todo lo que queramos ahorita porque cuando comenzamos a ver los videos, así automáticamente, no nos podemos reír. Se nos puede salir como que acá que la tía está atorado, pero te ríes y la carcajada y todo eso ya no cuenta. Así que, ¿están listos en producción? Que empiece el juego. Eso es trampa. A ver, están en producción. ¡Dale, ma! ¡Dale, dale! Comienza la dinámica. Si te ríes, pierdes. ¡Anda, mija! Como a que será unos 15 metros y le dio. ¡Qué buena puntería! ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. ¡Qué suerte que no escuché! ¡Oh, Dios mío! ¡Maikey! Aquí, darnos el favor, ¿no? De... Vennos a nosotros. Soy el osito de la casa. Y cuando mis amos no están, yo juego con las toallas. ¡Mía, me las lava muy bien con aromatizante! ¡Ah, no! Esta no la lava. Todavía huele a culo. ¡Primer vida de Erick perdida! ¡Ah, es que mira tu madre! ¡No me quedé arriba! ¡Sí, por no! ¡Oye, tú no! ¡Erik le quedó bonito! Llama por esa bonita para el lado. A ver, continuamos. Si te ríes, pierdes el estrés. ¡Tres, dos, uno! Es un plátano, ¿es un plátano, eso? ¡Ah, es una corona! Vamos a hacer un video de este día. ¡No, ven, ven! ¡Chita! ¡No, no, no! ¡Tú, chichita! ¡Tú, chichita! ¡Ay, Mikey se la está pasando también! ¡Eh, eh, eh! ¡Se rió, se rió! ¡Se 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 rió! Disculpa, está don Luis, que sí. Pero no, 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 burro. ¡Pero toca! Dijo que... ¡Duro! ¡Quítate la mano! ¡Ah, aquí no es! ¡Va! ¡Sí, abriste ya! ¿Tiene otras personas? ¡Sí! Seriedad, si te ríes, pierdes en tres, dos, uno. ¿Por qué pones tan apretado? ¡Sí, de pantalón no puedo girar la piel! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? Suéltame. No, no, no. Ahí le va a hablar muy... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puta! ¡No, me acabas conmigo! ¡No, me acabas conmigo! ¡Ya! ¡Bueno, me acabas conmigo! ¡No, me acabas conmigo! ¡No, me acabas conmigo! ¡Cuárete! ¡Aca puta mamá te veniste tú acá! ¡No, mamá! ¡Cuárete! ¡Acá! ¡No, me acabas conmigo! ¡Y ya no te vas a dejar de atender a tú! ¡Muéve! ¡Muéve! ¡A arreglar esta puta madre! ¡No me tienen calzada! ¿Qué es lo súper épico? ¿Trián ante la cámara? ¡Ores en perras! ¡Pues si esa! ¡Que puta madre está viendo! ¡No, no, no! ¿De verdad es bueno? ¿Qué se sirve primero? ¿Qué se sirve primero? ¿Aca? ¿Es que se me pareció bien? Aunque me pegue en la casa... ¿Te quieres desquitar? ¿Desquitar? Pues si de todos modos voy a dormir afuera, pues, que valga la pena, que valga la pena Dos, lleva dos Alejandrina, lleva dos, ¿no? Sí, ya lleva dos, sí Lleva dos, uno más y Alejandrina pierde y yo le digo, nos salvamos, pero ya recibió uno, así que yo le salvaría Pero ya apúrense porque ya me está viendo que... Si te ríes, pierdes Tres, dos, uno Tres, 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 tres Y así te quieres dar en la mofa No importa, se ve súper genial Era puro puro video para no ir Dale, dale, dale No puedo creer Es el candil Uy que mono Uy que bonito Mira que mono Es que ese No se la dan Toma la barra de YouTube Morro el Kovach ya hace rato Hola Karen No es eso sino Carajo Hola 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 La muchacha en bikini ya pasaron mucho que sonrida pierde porque si no esto es más que Mike nos pueda jale Mike nos puede Mike nos puede hacer mí por eso ya, cuando está en libertad que Mike nos puede hacer mí también eso ya que doy más risa yo con los videos pregunta a la cantina no, no, no suena como que ya se le acabaron las vidas ahora si ya, se le acabaron las vidas Alejandrina su primera dinámica y la perdió por culpa de la Eric ni modo así es esto Eric, por tu culpa perdió Alejandrina una que es muy alegre si, yo voy a ganar pues nada más, si era bien racista los racistas si me dan risa los racistas si me dan risa bueno, las cosas rudas toma en cuenta las cosas racistas nadie aquí hizo racismo solamente en teoría fuiste tú porque te reíste del negro y me reí de la que se le explotó la chichi y pues hasta aquí pues bueno amigos gracias por este programa una vez más, un jueves más en sus casitas, en sus oficinas en sus trabajos en sus, ¿qué? pues lo que sea en el antro donde sea, en la escuela las tardes que lo están viendo también, ¿no? muchas gracias por verlo nos vemos la próxima semana con un programa especial chequen la página de Tocho porque ahí van a saber cómo pueden participar en el siguiente programa para que consigan a su pareja ideal porque estamos a días de 14 de febrero estamos el próxima semana estaremos en un dating show o sea que podrás venir y agarrar una pareja para que no pase el 14 de febrero para que no pase por ahí bebalón pero bueno amigos nos despedimos nos vemos la próxima semana en el nuevo horario ya se lo conocen ya saben cómo está la cosa ya lo probamos aquí por Yeli por Taja y bueno nos vemos la próxima semana amigos nos pedimos Alejandra Alejandrina John Alejandra Erick Gutiérrez el estimado flow manager Mikey Mikey Michael Pérez el estimado DJ Irving ¿Quién ha sido? ¿Había ahí dos? ¿Aquí está? no siempre se fue ahí está el estimado DJ Irving Víctor ahí nuestro director allá atrás en cabina muchas gracias nos vemos la próxima semana con Tocho y más ¡Vámonos! Este programa fue traído a ti por Decoraciones Rubios en donde tus ideas son órdenes hacemos envíos a todo el interior de la república que nos vemos en el próximo video por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gelios, tu canal latino de expresión